Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Mira que eres linda. Mira que eres linda. Muy bien. Una canción muy romántica, ¿no? Tope romántica. Venga. Una sola vez, ¿no? Venga. Una sola vez, ¿no? Una sola vez, ¿no? Fín. ¡Gracias! ¡Gracias! Wow, ¿no? Se puede decir mira que eres linda o mira que eres lindo, ¿no? Para que haya ahí paridad de género Bueno... Amados honor para de vacaciones a Gambia Y no soy Andona ¿No? No va a tocar un concierto de fin de curso ¡Qué pellero! ¡Hala! A dos, a dos A dos